Les contaré una historia muy triste, la historia que he estado viviendo interminablemente mientras estoy acostado. Hace muchos años yo aspiraba con ser un jugador de fútbol profesional, sin embargo he quedado inválido durante el resto de mi vida y quiero grabar esto en secreto antes de acabar con mi vida con la esperanza de que alguien lo encuentre y evite el desastre que me está ocurriendo o quizás informe a las personas para que salven a gente como yo, bien comenzaré a narrar desde el inicio. Tenía 5 años de edad cuando descubrí mi verdadera pasión, el fútbol aventurero, consistía en un juego normal pero toda la ciudad era el campo por lo cual el extremo norte era la portería de mi equipo y el extremo sur era la del contrincante, desgraciadamente nunca podíamos completar un juego porque tardábamos 6 horas corriendo por la ciudad entera para llegar a la portería del contrincante y eso si con suerte no te robaban el balón, había tanto por explorar y descubrir mientras jugábamos, nos metíamos en casas y hacíamos trucazos atravesando ventanas y saltando por los techos, recuerdo que en el último día yo hice un trick shot con un flip en el aire con el balón entre las piernas, cayendo sobre mis manos y corriendo con ellas fue genial, me hubiese lastimado si una viejita que pasaba con las compras no hubiese amortiguado la caída, escuche que algo crujió pero no podía detenerme tenía que seguir con el partido, 2 del equipo contrario me seguían corriendo como Naruto, iban demasiado rápido, su velocidad era impresionante pero recordé a mi ídolo, Messi chiquito y para evitar que me quitaran el balón utilice la técnica del encogimiento atómico y pase por debajo de ellos, intentaron pisarme pero fui más hábil que ellos, recobré mi estatura normal y corrí a máxima velocidad trambólicamente mientras pateaba el balón, mis rivales no podían alcanzarme, mire hacia atrás para asegurarme de ello pero cuando volví a voltear hacia adelante un camión venía directo a mi, por puro instinto golpeé la pelota para que pasara por encima del camión mientras yo me deslizaba por debajo de él, pero ese fue mi error cuando salí mis rivales, tenían el balón y estaban encima del camión mientras se alejaba, así que no perdí el tiempo corrí lo más rápido que pude para alcanzarlos pero no podía por suerte mía paso una motocicleta a mi lado así que salte a la parte trasera, tome el casco del piloto se lo quite y comencé a golpearlo con él, mientras la moto perdía el control aproveché para saltar a la parte trasera del camión para luego sacar un filero mirando a mis rivales, hey culos, en mi barrio nadie me roba el balón, eres patético Billy, fue muy fácil controlar tu poder, no ese, solo los dejé tomar el balón para que se sintieran confiados, no Billy, solo dices excusas, excusas dignas de alguien débil a quien le falta odio, me lance sobre ambos chicos y apuñale en el riñón a uno de ellos y el otro se lanzó fuera del camión con el balón, intente alcanzarlo con un salto pero solo logre arrastrarme por el suelo mientras veía como él corría, me puse de pie y me limpie la sangre de las rodillas para correr tras él, me era imposible alcanzarlo así que se me ocurrió utilizar el filero como dardo y lo lance dándole justamente en el centro del agujero del fundillo, entonces cayó abruptamente y lo escuché gritar, sin perder más el tiempo tomé el balón y seguí corriendo hacia mi objetivo pero mi confianza no duraría mucho porque al que había apuñalado anteriormente estaba conduciendo el camión y venía de frente hacia a mí, sabía que el truco de deslizarme por abajo no serviría así que con toda la fuerza de mis rodillas tomé impulso para saltar chocando de frente con el cristal del camión rompiéndolo, una vez dentro mi rival y yo estábamos luchando con cuchillos mientras hacíamos trucos con el balón, en un descuido le saqué el ojo de un navajazo y lo arrojé fuera del camión para tomar el control, mientras conducía hacia trucazos con ese precioso balón, lastimosamente solo tenía 5 años y no podía conducir bien así que me estrelle con el árbol más sólido de todos y salí disparado por el parabrisas, fui arrastrándome por todo el suelo de rodillas, dejando un rastro de sangre y cartílagos sin embargo eso no me detendría para ganar, me puse de pie y seguí corriendo, pero me estaba tambaleando, no podía mantenerme bien de pie y sin previo aviso me caí de hocico, tan fuerte que rompí el suelo viajando a través del núcleo de la tierra y llegando a China donde había una concentración increíble de murciélagos y sin querer mordí a uno, instantáneamente me sentí enfermo y volví a caer atravesando todo llegando a mi ciudad, pero antes de tocar el suelo utilice toda mi fuerza de voluntad para propulsarme hacia adelante, sin embargo mis piernas no respondían, había perdido tanta sangre que me desmayé. Al despertar estaba en una camilla de hospital a mi lado había un doctor. Hijo lamentamos decirte que, contrajiste una enfermedad identificada como, COVID-19 y la única forma de salvarte de esta terrible enfermedad es extrayendo el líquido de tus rodillas. Pero, doctor, estoy seguro que el virus está en la sangre misma y no en las rodillas. A ver niño, ¿quién es el doctor aquí, tú o yo? Usted, pero, ¿por qué el líquido de mis rodillas? También tenemos que decirte que, tus rodillas tienen un daño severo y una hinchazón terrible y ese es otro motivo por el cual tenemos que extrarte el líquido de las rodillas. Eso me parece más razonable pero, ¿y qué pasó con mi partido? Ah, sí, tu partido, perdiste porque estuviste dos semanas en coma. ¿En coma? ¿Y? ¿Durante ese tiempo no me extrajeron líquido? El antes no importa lo que importa ahora es, un sí líquido o o o. El doctor sacó una pajilla y la clavo en mi rodilla, entonces empezó a succionar muy fuerte. Ah, doctor, ¿qué hace? ¿Eso duele? ¿Eso duele? ¿Tus rodillas? Un sí, tus rodillas tienen un líquido muy sabroso o sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Ah, deténgase, me está lastimando. Ah, si va a succionar, succioneme el pito mejor. Deténgase, ah, me duele, doctor la puta madre. No. Tu líquido de rodillas es mío y solo mío, y eso es lo único que me importa. O sí, o sí, o sí, sabroso delicioso líquido, estarás toda tu vida aquí dándome de tu jugoso líquido de rodillas y nunca podrás irte. Deténgase, por favor, me duele, le voy a dar jugo de mi verga si no se detiene. Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, rodillas, rodillas, oh sí jugosas rodillas, tu verga me pela la verga, niño meco tienes 5 años no alcanzas ni los 3 centímetros erecto. El doctor dejó de succionar y sentía mi rodilla derecha acalambrada, me sentía mareado, me sentía sin líquido, sin líquido de rodilla. Ni una palabra de esto muchacho, vendré dentro de 2 horas para extraerte el de la otra rodilla, porque si hablas mataré a tu gatito. No, a mi gatito no, está bien doctor, haré lo que usted me diga. Lo dejo esto grabado para que se queden en su puta casa y no contraigan el COVID, o le sacarán el líquido de las rodillas, dicen que es la única cura, pero no dejes que sean tus rodillas las afectadas, quédate por favor en tu puta casa. Maldición, Billy se suicidó y me dejo sin más líquido de rodillas, para beber y combatir esta enfermedad, ahora tendré que esperar a que alguien se infecte para poder sacarle ese delicioso líquido de rodillas. El muy idiota dejo esta grabación jajaja no hay final feliz, sin unas sabrosas rodillas que succionar y espero, que no te quedes en tu puta casa, porque recuerda su sana distancia se queda pendeja ante, su puta imprudencia y eso te llevará al hospital, donde te sacaremos ese delicioso líquido de rodillas, hasta que mueras, um si, rodillas.